Disculpe, entonces usted viene directamente de Estados Unidos? Nosotros llegamos al aeropuerto el día de ayer a las 3 de la tarde Y vino a hacer la entrega directamente, no a través de correos? No, porque por cuestiones de tiempo, cuando mandaron de regreso estos paquetes para Estados Unidos, los mandaron demasiado tarde Entonces, para poder devolverlos para acá, ya vendrían en un mes, casi 3 semanas, cuando ya pasaron las elecciones Se perderían todos estos votos ¿Y esos son de vecinos, amigos o de qué? Estos son compañeros nosotros en grupos de whatsapp, hey que paso ya mandaste tu paquete electoral No, no me ha llegado, se lo faltan 3 días, no me ha llegado Entonces a muchas personas les llegó a último momento Nosotros al ver esto, nos contactamos entre todos, hicimos un grupo y dijimos no pues fulano va para allá Él lo va a llevar Y así fue el policía Y así fue el policía Sí, así se fue Y claro, investigamos, preguntamos y vimos que era viable, se tomó esa decisión Lo importante es que usted entró y sea responsable de los tres Y los que venían han visto custodiados con la policía y ellos